Bueno, seguimos en Arriba Quemando el Sol y ahora vamos a charlar con uno de los personajes principales de cara a estos pasos, a estas elecciones que se vienen en una semana nada más. Vamos a hablar con el precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi. Agustín, Tomás García y Nahuel Bianchi, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a que dices? Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, entramos ya en la última semana, previa a las elecciones, los últimos días de campaña. ¿Hacia dónde va a estar dirigida la estrategia de estos últimos días de campaña? Fundamentalmente, por parecernos nuestras propuestas, tenemos una cantidad de propuestas que hemos realizado. Quizás la más importante ha sido la propuesta del monotributo del aguinaldo para los monotributistas de las categorías inferiores, que es una propuesta que ha tenido no solamente repercusión en la provincia de Santa Fe, sino alcance nacional. Se trata de que el trabajador monotributista de las categorías inferiores, aquel que factura muy poco, ¿no? El categoría A factura 370.000 pesos al año, 30.000 pesos al mes, sería un medio aguinaldo de 15.000 pesos. Tenga alguno de los derechos que tienen consagrados los trabajadores en relación de dependencia. En este caso estamos hablando del aguinaldo del sueldo anual complementario, incluido en aquella filosofía que tuvo Cristina cuando anunció la asignación universal por hijo, que es extensión de derechos, es ampliación de derechos. El derecho del cobro del aguinaldo estaba circuncrito a los trabajadores en relación de dependencia. Ahora también los monotributistas de las categorías inferiores, y que sean exclusivamente monotributistas, también van a tener esa posibilidad. En el caso del club, el adiccionador, y se apruebe, y se apruebe, y se apruebe la ley. Así que profundizaremos ahí, seguiremos fortaleciendo el partido de nuestra lista, y bueno, nosotros hemos decidido hacer una campaña en cercanía. Nuestra actividad principal son recorridas, vamos. Tiene medio complicado el tiempo, también tiene los días. Hoy todavía, mínimo de dos días seguidos de lluvia, tres días seguidos de lluvia, y hoy todavía está nublado en la ciudad de Rosario. Así que bueno, igual tratamos de recorrer barrios de las ciudades y distintas localidades, tratando sin ninguna duda de llegar a la mayor cantidad de santafesinos, desde ese lugar, digamos, desde el lugar de la cercanía, desde el lugar de contacto directo. En cuanto a la interna, y que mucho se habla, es una de las internas principales en el país, diría, contra la lista que encabeza Marcelo Lewandowski, ¿pensás que por ahí están teniendo una estrategia de querer pegarse más al gobierno nacional y tratar de, por ahí, sacarte una de las principales cosas que vos dijiste sobre el proyecto, por ahí, más ligado a lo que es el peronismo cordobés de Perotti? ¿Pensás que un poco están buscando que no hagan mella eso que dijiste vos? Creo que es exactamente al revés. En la medida que pasan los días, lo que están haciendo es provincializar aún más su campaña, ¿no? Prácticamente no tienen ninguna referencia a las políticas nacionales. Cuando hablan de la campaña de vacunación, parece que el gobierno nacional no ha participado en la campaña de vacunación, que es, independientemente de los dimes y diretes, ha sido quien ha logrado conseguir la cantidad de vacunas que estamos consiguiendo, ¿no? Estamos cerca de 60 millones de vacunas, vamos a pasar una cantidad enorme de vacunas y tenemos gran parte de la dosis y seguimos vacunando. Pero, independientemente de eso, el posicionamiento de la otra lista es exclusivamente provincial. La principal figura de la otra lista es el gobernador de la provincia. Habían anunciado un acto tratando de confundir, diciendo que iba a estar presente Cristina y no estuvo presente Cristina, ni con un museo, ni con nada. Así que, al contrario, yo lo que veo es que todo lo que yo dije al principio de la campaña, de que lo que había en el juego era un modelo institucional integrado a la nación, o un modelo institucional más diferenciado, más cercanía a esta cosa del cordobesismo desde el punto de vista institucional, político-institucional y desde el punto de vista del peronismo, se va verificando, sin duda, que esto es así. Y parece que la realidad va en ese camino. No hay ninguna palabra de parte de los dirigentes de la otra lista sobre las políticas nacionales, sobre los debates nacionales. Más que ayer tuve una declaración claramente golpita, no encontrar ninguna referencia de ellos alrededor de esa situación, y la vas a encontrar. Esto es así. Bueno, lamentablemente, voy a terminar certificando que las cosas que yo venía diciendo finalmente se van a terminar cumpliendo, y bueno, y esto es porque a veces, no digo que me molesta, ni mucho menos, sino que es lo que termina pasando, digamos. ¿Y cómo ves, porque hay veces que, o hay algunas voces que se escuchan diciendo que Perotti y su relación con los grandes ruralistas, o los grandes sectores del campo, ¿no?, que representan a los mayores productores, digamos, está tratando de no entrar en un conflicto con el gobierno nacional hasta después de las PASO, por ejemplo, hablando sobre todo del tema de la CAME, ahora que es uno de los debates. ¿Pensás que por ahí después de las PASO puede haber algún entredicho o alguna posición en contra de las medidas que está tomando el gobierno nacional? Bueno, no lo sé, no me quiero aventurar. De todas maneras, lo que sí quiero decir, que el tema de la carne no es solamente para Perotti, sino para Perotti. Hay 10.000 trabajadores en el buque jurídico. Esa es de 5 de tener al modo. Si los clientes se toman, tienen un impacto en esa generación de empleo, también nos deja a nosotros, cualquier dirigente político del frente de todos, en una situación compleja. Esto es así. La industria de la carne tiene 10.000 trabajadores en la industria frigorífica y casi 7.000 más, 8.000 más en todo lo que significa el proceso de la cría y demás. Entonces, cuando vos decís, bueno, mirá, estos son 20 General Motors, 10 General Motors, bueno, también ahí hay que tener una mirada puesta. Porque yo creo que todo esto se tiene que hacer, y esa mirada, en realidad, no tiene que ser la excusa como para tomar distancia, sino que tiene que ser la excusa como para plantear las cosas hacia adentro con mayor intensidad, digamos. No es lo mismo para un dirigente que tiene una provincia como la nuestra que se tome una decisión de cerrar las exportaciones de carne que para un dirigente de cava o para un dirigente de chuburos. O sea, tiene otro impacto. Esto es así, porque además los trabajadores, los frigoríficos en la provincia de Santa Fe están en el interior del interior. Talbo el suite solo tiene 4.000 trabajadores. Está acá al lado de los años. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que yo digo? Lo que le decía al presidente cuando estaba en el gobierno. Le digo, toda la ecuación, que obviamente la entiendo, y la necesidad de alimentos accesibles para el conjunto de los argentinos, que la carne es un insumo básico de nuestra canasta familiar, y más, contemplen esto también. No hay que contemplar que esto está presente. Pero, vuelvo a decir, una cosa es decir, bueno, yo lo voy a plantear en estos términos, y otra cosa es plantear la cuestión de tomar este hecho como excusa, como para plantear otra iniciativa, digamos. Es muy personalista el proyecto, pero por algo se pone de candidato a senador suplente, porque también logra con eso personalizar el debate personal. Ha dicho que lo que se jugaba era un plebiscito sobre su gestión, y no se elige en la provincia de Santa Fe, no es como en la provincia de Buenos Aires, que se eligen diputados y senadores. No, en la provincia de Santa Fe, se elige solamente cargos nacionales, porque los diputados y senadores provinciales cambian cada 4 años del 100% junto con el gobernador. Entonces, ha utilizado esta elección para otro objetivo, y bueno, no intenté decir que no, pero no lo vengo diciendo, y que no sé que claramente la va a ser candidato. ¿Y cómo te ves después de las PASO? Digo, porque después de las PASO va a haber un ganador, un perdedor, pero el Frente de Todos tendrá una única lista de cara a las elecciones generales. ¿Cómo imaginas ese escenario? Imagino con tranquilidad, ¿no? Nosotros hemos estado en muchas PASO en la provincia de Santa Fe, cuando nos tocó perder acompañamos al que ganó, cuando nos tocó ganar a veces nos acompañaron, y a veces nos acompañaron a PASO en la provincia de Santa Fe, pero bueno, porque es parte de otra historia, ¿no? Yo siento que... la mayoría de las impuestas van que estamos arriba, pero no le presto demasiada atención a eso. Sí, lo que presto atención es a lo que recibo en la calle, las sensaciones que tengo son buenas, son interesantes, ¿no? que permiten pensar que vamos a hacer una buena presión, y eso seguramente va a generar un nuevo ordenamiento para el peronismo de Santa Fe, le va a generar un síntesis, le va a generar ahí de fresco a un peronismo que venía muy encrocijado bajo la presencia de la provincia. Cosas que han pasado que son impendibles, digamos, no, la verdad es que el pie de recursos que ha tenido en la campaña del gobernador acá en la provincia, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser así, bueno, para nosotros, para mí, eso no tiene que ver con las políticas, sino que va a generar. Creer que en el mundo, en la Argentina, pasó la pandemia, las mismas lógicas que teníamos antes de la pandemia para hacer política, son las mismas lógicas que vamos a tener después de la pandemia, y de ahí estamos en un proceso donde va a ser necesario ciudadanizar la política, ciudadanizar la política, ser la más cercana al ciudadano, hacer política de cercanía y austera, por sobre todas las cosas, y tener discursos y proyectos que conecten con el conjunto de la sociedad. Por eso ha tenido tanto impacto esto del aguinaldo para los monotributistas, porque el monotributista siempre era alguien aquel que, no lo debes de haber escuchado, si siempre se acuerdan de nosotros, digamos, no, no tenéis ni los derechos de los trabajadores registrados, y si sos monotributista categoría, que la más baja, inmediatamente dejar de percibir, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Entonces era un sector que estaba en el medio, digamos, ¿no?, y que el Estado no tenía políticas para con él, y yo creo que sin duda eso es lo que ha generado una conexión importante. ¿Cómo ves la oposición en Santa Fe? ¿No? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, muchos se quieren despegar de la figura de Mauricio Macri, otros tratan de tenerlo, pero a un costado, y allá en Santa Fe hubo como una mezcla, ¿no?, con una interna, con algunos candidatos mediáticos, una mezcla entre los distintos partidos que por ahí se hace complejo, digamos, el análisis a veces. Acá Cambiemos tiene cuatro listas, y de alguna manera se pelean, salvo la lista de Cullaro, las otras tres listas se pelean por ver a quién apoya a Macri, porque como cuatro listas, si están buscando, tienen descarantísimo, lo más que un golo es, lo que voy a garantizar. Vino Macri a apoyarlo a Angelini, empezaba a cenocar porque vino a apoyarlo a Angelini, Torral fue, y lo que le esperaron en el aeropuerto, se sacó una foto. Bueno, me parece que esto es así, o sea que, en realidad, independientemente de esta situación, yo creo que, no estoy tan convencido que quieran esconderlo a Macri en la campaña, si no Macri no tenía este protagonismo creciente que vienen teniendo, ¿no?, porque Macri está por así, lo de la película, es el que tensiona claramente, y el que tensiona buscando, sin ninguna duda, es no perder votos por derecha, por eso las declaraciones albisonantes, por eso las declaraciones casi de, casi de, fragilidad institucional, digamos, como esta declaración de decir, bueno, si no cambian se van a tener que ir, y demás, bueno, me parece que, no veo que haya una intención, digamos, en todo caso, hay una estrategia, y, están buscando eso, digamos, ¿no?, por otro lado, hay que decir la verdad, digamos, ¿no?, más allá de lo que dicen, como acá los dirigentes, que los viejos, Acre sigue siendo el líder más ponderado que tiene, ¿no?, y, uno de ellos ha salido, a diferenciarse claramente, y, todos, han participado, un autocrítico, aquí, y, no, hay ningún autocrítico, sobre los partos, años, del tribunal, hay autocrítico, en el tribunal, la verdad que, eso es lo que le pasa a la oposición política, en la Argentina, la oposición política, que hubo un armazón hace un año y medio atrás, dejó el país en el estado que lo dejó, y todavía no le explicó a los argentinos, porque en tan poco tiempo, en el tanto daño, volver a utilizar la metáfora del auto, le dimos un auto en el 2015, que lo devolvieron en el 2019, chocado, contaba esto en una reunión de vecinos, y un vecino se levantó y me dijo, y con deuda de patentes, claramente, claramente eso es, eso es, es así, la verdad es que no veo que alguien cambiemos, una intencionalidad, de correr a Mac, para nada, si no, no tendría el protagonismo que tiene, estas cosas, es así. Bueno, esperamos, ya te robamos muchos minutos, Agustín, esperamos verte en el Senado, y volver a vivir alguna de las, de las, de las grandes, de las grandes exposiciones que nos diste, y sobre todo, volviendo a Macri, algo que yo veía en los últimos días, y recordábamos, lo del contrabandista, ¿no? Una de las grandes exposiciones del último tiempo. Esta fue, esta fue una respuesta, porque la verdad es que lo habían agredido a Axel, Axel, éramos los diputados, yo era presidente del bloque, lo habían agredido, lo habían descalificado, y habían, la verdad que era esa, digamos, no tiene autoridad moral de acusar absolutamente a nadie, con todo lo que han hecho, y me acordaba claramente de ese hecho, y además fue, fue una de las causales, de destitución de la corte, de la corte de la mayoría automática, ¿no? Y nunca, la situación se resuelve, con Franco Macri, yendo a pagar los impuestos, como que se habían evadido, digamos, ¿no? Y con eso, como no hay delito, como teóricamente se arruinó el delito, no hubo pena, ahora, el hecho existió, el contramando, y hoy por eso, cuando el sol trasparrió, me decía, que había que ir a la corte, como hay que irse. Bueno, Agustín, muchas gracias, y muchos éxitos, para la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, un saludo para todos, gracias. Radio Rebelde La Radio de Todos 3, 2, 1, GO! La Radio de Todos